Richard hay problema con el décimo censo nacional de población y vivienda de la República Dominicana unas licitaciones que se hicieron, mal hecha la licitación, hubo problema en la licitación ¿Cuál fue el problema que tuvo la licitación? El problema que tuvo la licitación, que hicieron fue que supuestamente vamos a pensar que es así por inexperiencia, según las recomendaciones que da compras y contrataciones de este país le dice que tienen que capacitar su personal, es una de las recomendaciones por los errores que cometieron pero mire, quien ganó la licitación de los forros de la tablet que se utilizaron o se están utilizando para el censo poblacional de la República Dominicana, tiene el cover la compañía que le vendió ese cover a esta institución del estado ni la colocaron en el portal de la institución ni nadie sabe todavía quién fue que le suplió los covers pero a mí me gustaría, porque esto ha llamado, esto ha despertado la forma de los comunicadores, los dominicanos, escudriñar para ver ahora quién es que está ahí porque yo no puedo creer, ni me voy a imaginar ni siquiera me está pasando por la mente que sea a una compañía de un PRMista que se la compraron y que quizás sea un PRMista también famoso por ahí que el país lo conozca bien, porque yo le voy a decir una cosa que no lo pusieron en el portal y usted cree que eso fue un error de la compañía usted cree que eso fue un error de la ONU no, yo no creo que una institución del estado ya tan vieja con gente ahí, porque ahí hay peledeíta metido también como en la gran mayoría de las instituciones del estado iban a permitir cometer todos esos errores no, hay un bobo ahí y tiene que investigarse ahora el nombre de quién es la compañía y quién es el encargado porque oiga, le voy a decir lo siguiente otra vez ni por la mente me está pasando que quizás sea un PRMista ni por la mente me está pasando porque yo no creo que el PRM sea tan bárbaro que cada vez que hacen una licitación o someten algo, es un rebuque, se le llama por tu parte tanto que criticaron al PLD y bien me dice un amigo mío y en ellos es peor, porque en ellos se queda callado y se ríen nada más, porque el que se ríe es que da la cuerda pero óigame, bien me dice un amigo mío oiga, ojalá que cuando el PRM salga no salga peor que los 16 años del PLD pues yo no quiero creer eso yo no creo eso vámonos con la información que dio en el día de hoy Pepe Vila y el comisionado para la reforma de la Policía Nacional en la República Dominicana en cuanto a planes que vienen y lo que se encontró en la Policía Nacional atención el PLD debió al PLD ya a esta hora me llueve convocado una rueda de prensa porque oiga lo que dice Pepe Vila y saque usted las conclusiones presentamos las declaraciones del comisionado la Policía Nacional antes de Eduardo Abrecht Potem porque tuve el honor de venir aquí durante tres semanas a diagnosticarlo era una Policía Nacional que tenía tres grandes tres grandes lacras y una gran ventaja las tres lacras era la corrupción interna institucional y sistémica dirigida desde la propia dirección general hasta el último raso lo digo así de claro histórica sistemática llevada de un director a otro impulsada desde la cabeza y obligando al último raso a pertenecer y todos aquellos que no pertenecían al sistema fueron apartados fueron perseguidos o fueron metidos en despachos pequeños en donde yo me los he encontrado lo que se encontró en la Policía Nacional ¿cómo es que se llama el que estaba antes que esté en medio? tú que lleva los numeritos Eduard Sánchez un profesional de la cabeza a los pies joven un currículo mire que mete miedo de Eduard Sánchez y él dice que antes del mayor general Eduardo Alberto Tenlo que ahí había un desastre en todos los sentidos de los pies a la cabeza pero parece ya que la Policía Nacional ha iniciado un proceso de reforma hoy se fueron para su casa 416 militares ¡Gracias!